Héroes anónimos, así, con ese concepto y denominación, se los recordó y celebró. Hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos, recordando que la decisión de donar cambia la historia y el destino en la vida de alguien. Hoy es el día 30 de mayo, Día Nacional de la Donación de Órganos. Se conmemora el primer nacimiento de una paciente trasplantada en el Hospital Algerich, una paciente trasplantada de hígado, que pudo salvar su vida por ese trasplante, y a partir de eso tuvo bebé, y el primer bebé que tuvo fue un 30 de mayo, por eso conmemoramos hoy ese día, y estamos muy contentos, estamos de fiesta, queremos agasajar a las visitas y homenajear a todos los héroes del trasplante, que son los donantes y su familia. Así explicaba Aldo Gunader, titular del Kukaituk, el porqué de este día. Las actividades previstas para hoy fueron variadas, apuntaron a generar conciencia, informar, pero también sumar voluntades. Hubo una misa en el Hospital Padilla, y luego se inauguró el primer monumento de Tucumán, en honor a los donantes. Gunader explicó cuál es la situación actual en la provincia. La población está tomando conciencia de esto, se está interesando, se está educando, y eso nos permite mejorar la calidad de los donantes, mejorar la cantidad de los donantes, pero nunca es suficiente para la cantidad de inscriptos en la lista de espera que tenemos. Tenemos casi 320 tucumanos en la lista de espera, y eso es lo que realmente nos preocupa, y por eso tratamos de que la gente sea aún más donante, a pesar de que Tucumán es la provincia que más dona por millón de habitantes. Por su parte, la directora del Hospital Padilla, Olga Fernández, celebró que este hospital, de referencia y donante por excelencia en Tucumán, es el primero en el país, con cifras más que auspiciosas y esperanzadoras. La verdad que, creciendo día a día, tenemos el orgullo de contar con un equipo excelente, un equipo de profesionales de primer nivel, que hace la tarea mucho más sencilla. Y que la comunidad, día a día, toma conciencia de la importancia que es donar órganos. En lo que va del año, llevamos haciendo 14 ablaciones. Hay 14 familias que donaron órganos, y en el año pasado hubo 16 en todo el año, lo que significa un importante crecimiento, un importante número de héroes anónimos, 14 en este año. Por eso estamos, por esos 14 de este año, y por todos los héroes anónimos que hubo en estos últimos años, estamos inaugurando hoy, justamente, un monumento a ese héroe anónimo, que es el donante. Y si, en este 30 de mayo, el día de la donación de órganos, como les comentábamos, se han realizado múltiples actividades, pero sobre todo de concientización. Esto ocurría en la Plaza Belgrano, con esta campaña por el Día Nacional de la Donación de Órganos. En el paseo público se destinó a un sector para concientizar a quienes transitaban ocasionalmente por el lugar, pero también a los más chiquitos, a alumnos de colegios, sobre la importancia de donar los órganos. En este sentido, varias organizaciones no gubernamentales y colegios de la ciudad participaron con algunos stands, y también contando la tarea de investigación que habían realizado. Toda esta gente que está acá, es gente que muestra la actividad con la donación de órganos. Inclusive, todo lo que sea la parte artística, batucadas, orquestas de Juan 23, de los chicos que son chicos recuperados, ellos van a hacer también una actividad artística. Es muy bueno, porque esto forma parte de la comunidad. Y cada uno pone de lo que ha hecho y cómo ha recibido el tema de donación de órganos acá. Somos primero en el país en donación de órganos. Tucumán está como primera en el país, es una ciudad solidaria, y acá lo estamos festejando con alegría.